He guardado en mi boca, cautamente encerrado, el perfume de un beso que dejaste olvidado, y lo llevo señora de la misma manera que si el beso en mis labios escapar se quisiera. Cuando ya por el mundo ponga fin a mi jornada, moriré con la boca fuertemente apretada para que en el instante de emprender la partida, lleve mi alma en tus besos, el sabor de la vida. He guardado en mi boca, cautamente encerrado, el perfume de un beso que dejaste olvidado, y lo llevo señora de la misma manera que si el beso en mis labios escapar se quisiera. Cuando ya por el mundo ponga fin a mi jornada, moriré con la boca fuertemente apretada para que en el instante de emprender la partida, lleve mi alma en tus besos, el sabor de la vida. Lleve mi alma en tus besos, el sabor de la vida.